México participará en el campeonato mundial de Tochito en Miami, Florida a partir del 8 del presente mes. El conjunto nacional enfrentará en el grupo A los representativos de Austria, Bahamas y Dinamarca. Las mexicanas confían en disputar la medalla de oro ante los Estados Unidos, una de las selecciones favoritas para quedarse con el primer lugar. En el mundial que se realizó en el 2014 en Italia, las tricolores se colocaron en el cuarto sitio. Nuestro país que es el número uno del ranking internacional llega a ganar en tres ocasiones el certamen, luego de conseguir la precia dorada en las ediciones de Francia en el 2004, Canadá en el 2008 y Suecia en el 2012.